Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Sé muy bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Sobre aviso no hay engaño, sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más